J.R. Ya se creía que ya no venía y fue hasta que estaba bien. Solo déjate llevar, si tu cuerpo pide más. Ya ya, fiesta, hoy a ti nos vuelve de bien. Solo déjate llevar, si la noche lo decide, contigo me quedaré. Baby, ya tú me conoces, conmigo la pasas bien. Si la noche lo decide, contigo amaneceré. En el borde de la playa, junto a ti me quedaré. Ya se nos ponga el sol, comando alcohol, sin pesar el amor la pasamos mejor. Hasta perder el control y el final de tu habitación. Si quieres pide más, yo no voy a parar, yo sé que quieres con tu forma de actuar. Si quieres pide más, yo no voy a parar, yo sé que quieres con tu forma de mirar. Si la noche lo decide, contigo me quedaré. Baby, ya tú me conoces, conmigo la pasas bien. Si la noche lo decide, contigo me quedaré. En el borde de la playa, junto a ti me quedaré. Un, li, suelta. Nosotros no cambiamos, simplemente evolucionamos. Ajá. Un, li, suelta. Un, li, suelta. Un, li, suelta. Un, li, suelta. Allá, 양. Un, li, suelta. Un, li, suelta. Y ya, cabruchar. Un, li, suelta. Sid, George. Un, li, suelta. Un, li, suelta. Con tu amaneceré, en el borde de la playa, junto a ti me quedaré Que se nos ponga el sol, tomando alcohol, sin pensar el amor, la pasamos mejor Hasta perder el control y que al final, junto a tu habitación Si quieres pide más, yo no voy a parar, yo sé que quieres con tu forma de actuar Si quieres pide más, yo no voy a parar, yo sé que quieres con tu forma de mirar Si la noche lo decide, contigo me quedaré Baby ya tu me conoces, conmigo la pasas bien Si la noche lo decide, con tu amaneceré En el borde de la playa, junto a ti me quedaré U, li, suelta Y te creía que me tope, que pasa que está la mía Y te creía que me tope, que pasa que está la mía Ha, ha, ha Gracias.